Los humanos siguen vivos en Skibit y Toilet y también tenemos a un traidor entre ellos Además también han regresado los TV Mans y ha llegado por fin el TV Man Elite mejorado Todo esto y más en este vídeo os lo voy a mostrar todo y vamos a analizar al completo todo el episodio 73 completo Con todos sus secretos y mensajes ocultos que seguramente nadie habrá visto Así que muy importante quedaros hasta el final del vídeo Pero chicos antes de nada recordar suscribiros a mi canal con la campanita activada Y darle like al vídeo si tenéis ganas de ver ya lo que pasa en el próximo capítulo en el episodio 74 Y recordar chicos que a lo largo de este vídeo voy a decir una palabra secreta Y todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios se estará llevando un corazón Así que dicho esto ahora sí vamos con todo lo que os tengo que mostrar Y por cierto os recuerdo una vez más que también si queréis poner en los comentarios vuestras teorías Y vuestra opinión del episodio también lo estaré leyendo todo y dando corazón Y saldréis en un próximo vídeo Y ahora sí dicho esto vamos con todo lo que os tengo que mostrar Y bueno hace unas cuantas horas por fin ha sido publicado el episodio 73 completo de Skibit y Toilet Y deciros que como os dije en el vídeo de ayer vale Seguramente los suscriptores más fieles visteis el vídeo que os subí justamente ayer vale Hablando sobre un spoiler del próximo capítulo Skibit y Toilet 74 Y también os dije que se había filtrado un mensaje de Dafukvun con Spida Run Donde Dafukvun decía que el episodio completo tendría una duración extra de un minuto y medio Es decir el episodio completo duraría lo que duran las dos partes juntas más un minuto y medio extra ¿Qué ha pasado finalmente? Que esta filtración como ya sabéis en el canal siempre que os traigo una filtración es 100% real Y se ha cumplido Tenemos el episodio completo con un minuto y medio de extras que ahora vamos a ver Así que chicos si no estáis suscritos al canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo No sé a qué estáis esperando para no perderos ninguna teoría de Skibit y Toilet Filtraciones y secretos de la serie Ahora bien vamos con lo que os tengo que mostrar Y bueno el episodio completo básicamente es literalmente las dos partes juntas Las dos partes pegadas Podemos ver todo al completo lo que ya hemos visto en los episodios anteriores Vemos también el recuerdo del cameraman Sim Vemos también quien era el cameraman Sim junto al lado de la TV Woman Vemos también lo que sería pues una especie de zona nueva Una base nueva Donde parece ser que los Skibit y Toilet están intentando tomarla por la fuerza Y también podemos ver que pues lógicamente la TV Woman fue la que llevaba a esta especie de disfraz Del científico Skibit y también vimos como Jim en Toilet explotaba esto y parecía que era el fin de la TV Woman Pero esto no es así Ahora lo vais a ver Luego también podemos ver la pelea de los titanes contra Jim en Toilet La cual pues es exactamente igual de la que vimos Se había filtrado en teoría que DaFug Moon iba a cambiar un poco la pelea Pero tampoco ha cambiado mucho Ha sido el mismo resultado de antes Lo que pasa que ha cambiado un poco la dinámica de la batalla Pero es lo mismo El resultado es el mismo Jim en Toilet ha conseguido huir Como se vio en la parte anterior En la parte 2 Y ojo porque aquí es donde empieza lo interesante Después de ver la batalla Vemos como el titán televisor se cabrea Y rompe todo lo de alrededor Y se va Y aquí es donde viene el minuto y medio extra Vemos como está ahora mismo el titán cámara Y también el titán speaker El titán cámara le falta una pierna Y está muy pero que muy dañado Y vemos que el titán speaker no puede valerse por sí mismo Tiene que salir volando el titán cámara Porque con el titán speaker no puede moverse No puede hacer prácticamente nada Tienen que irse a pie Los dos Tiene que ir el titán speaker ahorcado junto al titán cámara Porque no tienen fuerzas Seguramente vayan a una de las bases De los speaker man o de los camera man Para poder repararse O para conseguir algunas nuevas mejoras Pero principalmente para curarse Ya que están gravemente dañados Y si no consiguen llegar a la base Es muy posible que sea el fin De estos dos titanes Cosa que podría pasar Ya que ahora vais a entender el porqué de esto Y el porqué es posible que sea el final de los titanes ¿Vale? Así que por cierto ya que estáis en este punto del vídeo La palabra secreta es Ánimo titanes Todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios Se estará llevando un corazón Y bueno después de ver como los titanes se van Gravemente dañados Vemos como este camera man Que está grabándolo todo Aparece aquí delante de la puerta de esta base Y aparece un TV man Después de mucho tiempo Hace muchísimo tiempo Que no vemos a un TV man Y este parece ser un TV man Elite Porque parece bastante mejorado Y bastante más fuerte que los demás Vemos que le falta un brazo a este camera man Y viene rápidamente este A curárselo Por así decirlo A repararle Y luego vemos como le lanza Una especie de Skippy the Toilet Muy dañado O un hacha Pero aparece por detrás La TV woman Y acaba con este Así dándonos cuenta De que la TV woman Sigue viva Y que no ha sufrido daños Aquí se escucha un ruido Y vamos volando rápidamente A donde se escuchaba el ruido Que es esta puerta de aquí La abrimos Vemos a un montón de Skippy the Toilet Pero acabamos con ellos De una manera bastante sencilla Y bastante simple De chill Acabamos con ellos Y ahora si Vamos a ver esto Ya que aquí Justamente vemos al primer humano El cual estaba en el suelo Prácticamente acabado Abrimos esta puerta Y aquí es donde Nos llevamos la sorpresa Hay un montón de humanos Los cuales se están cubriendo Entre varias especies de escritores Y vemos que los humanos Estaban esperando allí Por si entraba algún Skippy the Toilet Para acabar con estos Pero fijaros Porque en cuanto hemos entrado nosotros Han parado de disparar Y nos han avisado De que pues obviamente Esta base está tomada Y obviamente Hemos hecho el pulgar hacia arriba Ya que pues hemos encontrado A los soldados humanos Y esto nos confirma Que aún no se ha acabado La humanidad En esta serie Aún falta Civilización Aún hay humanos Y seguramente Se trate De los humanos Que han creado O que han Por así decirlo Intentado ayudar A la creación De los Cameramans De los TV-Mans Y también De los Speaker-Man Ya que recordar Que en la grabación Que hemos visto Al principio Del episodio completo Vemos que la TV-Woman Antes era humana Y que también El Cameraman Con destapa caños También era humano Lo cual quiere decir Que seguramente Los humanos De alguna forma Se han podido Transformar O equipar Para poder ser Cameraman Speaker-Man Y también Televisores Lo más sorprendente Es que estos humanos No tienen estas habilidades Son humanos Normales y corrientes Con armas Los cuales ahora mismo Están indefensos Y son realmente Muy débiles Ya que pues No pueden hacer nada Contra un Esquilibrito Y recordar que Para acabar Con un Esquilibrito Y simple Uno que sea pequeño Tenemos que acabar Con ellos Con explosiones O tirando de la cisterna Pero para acercarnos A ello Tenemos que pelear Contra él Mano a mano Lo cual sería Muy complicado Para un humano La verdad No sé Cómo va a explicar Dafuk Bunesto Espero que en el episodio 74 Nos explique Qué son estos humanos Y qué hacen aquí Y qué es esta base A la cual hemos entrado Y aquí es donde quiero llegar ¿Por qué podría llegar El final de los titanes? Y es que seguramente Sea el final De los titanes Porque los humanos Podrían ayudar A la creación De un arma final Para acabar Con Jimmentoilet Y con los Esquilibritoilets Y ahora sí Empezar con la nueva guerra Que serían Los astro toilets Pero chicos Dejarme en comentarios Qué pensáis Que va a pasar En el próximo capítulo Y qué opináis De la escena extra Y secreta Del episodio completo Os leo en comentarios Chicos Me despido Un saludo Adiós De la escena